Lo que estamos intentando es que haya la menor separación posible entre lo que es la preparación física y el entrenamiento físico, porque creo que la mejor estrategia es de encontrar la transferencia ideal de lo que hacemos en el trabajo de fisioterapia, el trabajo en el gimnasio y el trabajo en campo. Hablaríamos mejor de un entrenamiento que es capaz de educar deportistas más fuertes, más rápidos, más flexibles y que se adapten mejor a las circunstancias permanentes cambiantes del juego. Por supuesto, uno de los mayores enemigos es la fatiga y monitorizando la calidad del descanso, sea con medidas objetivas que subjetivas, conseguimos en cada momento adaptar las exigencias del proceso de entrenamiento al estado actual del equipo. Lo que se ha visto con los años es que realmente el trabajo preventivo debería crear mejores atletas. Así, indirectamente, conseguimos prevenir las exigencias. Gracias. 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 Gracias.